¿Qué es la inteligencia artificial generativa? También ESRI ayuda a poder desplegar modelos gigantescos que necesitan muchos recursos, que hay que hacer cambios en producción y demás. Entonces es como bidireccional. ESRI ayuda al GNI y el GNI ayuda a ESRI. Al final los principios que usamos de ESRI siguen aplicando para correr y para desplegar programas y servicios de GNI. La cuestión es que los nuevos modelos utilizan muchísimos recursos, son modelos muy grandes, utilizan aceleradores como TPUs, GPUs, que hay que manejar, hay que saber. Y luego los servicios de inteligencia artificial o servicios que tienen un núcleo de inteligencia artificial ya no son tanto como los servicios clásicos, transaccionales, en los que tú mandas una consulta a un RPC y si te devuelve correcto o no es casi binario. Entran en juego cosas como la calidad de los datos, la calidad de la respuesta, el drifting del modelo que hay que controlar. Entonces son challenges nuevos que aparecen con estos tipos de servicios. Para empezar a utilizar inteligencia artificial generativa en los procesos de ESRI lo mejor es hacerlo de forma incremental. Es decir, no tirar a la basura todos los procesos que ya existen, de respuesta a incidentes, de cambios de producción y demás, sino buscar oportunidades donde lo que llamamos low hanging fruit, donde simplemente introducir herramientas que ya existen, en los modelos que ya existen, te pueden permitir ser más productivo. Por ejemplo, la gestión de la documentación, gestión de información acerca de producción y demás. Son sitios donde se puede poner un modelo existente, como Gemini o como el GPT, para que te haga resúmenes o te genere y te actualice documentación. Y luego ya incrementalmente desde ahí, una vez generas una práctica, se puede ir aplicando a todos los pasos casi de un flujo ESRI. En Google siempre hemos utilizado Machine Learning y Deep Learning para la detección de anomalías, hacer forecasting, tenemos muchísima información de producción en formas de logs, time series, información de observabilidad. Desde muchos años siempre hemos utilizado Deep Learning y Machine Learning en modelos clásicos de detección de anomalías, que permite predecir cuando, por ejemplo, una serie temporal que informa de la calidad de un servicio se sale de unos marcos y genera alertas. La inteligencia artificial generativa lo que nos permite, por ejemplo, es aplicarlo a logs que son textuales, te lo permiten aplicar a información, por ejemplo, de feedback de los usuarios y demás, que es más una modalidad que hasta ahora se utilizaba poco y los modelos de lenguaje, por ejemplo, nos abren las puertas a analizar de forma automatizada y generar alertas, por ejemplo, desde esas fuentes de datos. La inteligencia artificial generativa para tanto la recuperación de los desastres como simplemente la respuesta a incidentes más moderados, lo que nos permite es automatizar ciertos procesos que hasta ahora requerían ciertas personas tenerlos on call, mandarles una alerta, se tiene que conectar, analizar el sistema. Estos sistemas de inteligencia artificial generativa o machine learning clásico lo que nos permiten es reducir mucho este tiempo, desde que, por ejemplo, cuando te recibes una alerta, un sistema de inteligencia artificial puede adjuntar a la alerta que tú estás recibiendo unas posibles causas, por ejemplo, para hacer el troubleshooting, de manera que el tiempo de reparación, o el tiempo del medio de reparación puede bajar bastante porque una vez recibes la alerta ya tienes información del sistema de producción para poder depurarlo más rápidamente. Y luego, otra de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es utilizarlo para mejorar nuestra documentación, analizar procesos, tener agentes que nos permiten hacer educación y hacer entrenamientos de forma más dinámica y más repetitiva, de manera que todas las personas que están respondiendo a incidentes y haciendo funciones de survey tienen más capacidad de responder a estas cosas, a estos incidentes o a estos desastres que a veces ocurren.